Y es hora de darle servicio a esta suspensión RockShox Raycon de aire y con bloqueo al manubrio Aquí podemos ver ya todas las partes perfectamente desarmadas para proseguir con la limpieza y dejar esta suspensión perfecta Y listo ya quedó perfectamente limpia esta suspensión RockShox Raycon de aire y con bloqueo al manubrio Aquí podemos ver todas las piezas perfectamente limpias para proseguir con el engrasado y dejar esta suspensión perfecta Y listo ya quedó perfectamente terminada esta suspensión RockShox Raycon de aire y con bloqueo al manubrio Aquí lo podemos ver ya perfectamente terminada para instalarse en la bicicleta y dejar esta bici perfecta Recuerden los mejores servicios solo en Gallo Bikes ¡Gracias!